Presentamos en TIS una plataforma para digitalizar cualquier lugar del mundo con una única solución para que no tengamos que estar cambiando de aplicación conforme vayamos cambiando de ciudad integrando todo en una acción global, colectiva y ayudar a las pequeñas poblaciones que se integren igual que las grandes, de manera que esta tecnología haga una solución global hacemos que no se tenga que tocar planos, tocar pantallas táctiles, audioguías damos la solución que realmente se necesita y al ser una plataforma global es muy importante es muy económico y accesible para cualquier población del entorno rural tanto aquí como en Latinoamérica o en cualquier lugar presentamos en TITUR y lanzamos la plataforma tecnológica, la lanzamos en TITUR y lo que lanzamos fue el proyecto Andalucía Smart Destinations pretendemos hacer de Andalucía la primera región del mundo digitalizada con una sola aplicación de esta forma podemos digitalizar más de 3.000 puntos de información turística y no tener que estar cambiando de aplicación ya tenemos instalado en la provincia de Granada que ha sido por donde hemos empezado más de 450 puntos en 15 poblaciones, las más turísticas de la provincia y lo que pretendemos es digitalizar con esta tecnología el mundo entero por un lado nuestros clientes son los organismos oficiales que son realmente nuestros prescriptores porque hacemos un modelo de colaboración público-privada para que de esta forma los ayuntamientos que evidentemente la economía después del COVID ha sido muy dañada pues pueden hacerlo y den el primer paso para digitalizar la ciudad y seguidamente nuestro modelo de negocio se basa en unas pequeñas cuotas muy pequeñas de céntimos al día de los establecimientos que se adhieren a esta plataforma para poderlos digitalizar también porque es fundamental pues TITUR es fundamental para los tiempos que vivimos está claro que el turismo ha sido un gran dañado por la pandemia y tener referentes internacionales como este evento es muy interesante para que se conozca la tecnología porque el gran problema que hay no es que no exista tecnología sino que no se conoce que existe y esto es un buen lugar para tener una buena discusión ¡Vamos!